Buenas a todos y bienvenidos al episodio número 2 de Remember Me, Macro Ondas. Y como ha dicho Neelin, pues tenemos que intentar dominar este poder. Bienvenido al distrito Saint-Michel. Gracias por volar con Erse Tova. Buena caza. Me iría bien un guía. No puedo. La familia me necesita. Tu primer objetivo es Kaori Sheridan. Necesito códigos confidenciales ocultos en su memoria. ¿Quién es ella? La arquitecto más famosa de Neo-Paris. En su cerebro tiene almacenados los detalles de todos los edificios que ha diseñado. ¿Cómo la encuentro? Tu contacto se llama Bad Request. Te está esperando en el último piso de la rotonda Saint-Michel. Vale, objetivo actualizado. Vea Bad Request en la rotonda Saint-Michel. Perfecto. No hay nada que ver, chicos. Tranquila, Neelin. Tranquila. Correré el corte, seleccionar y confirmar el apuesto. Fácil. Primero verso romántico. Número diecisiete. Fíjate en los privilegiados. Instalados en su comodidad mientras otros viven sufriendo a escasos metros de sus barricadas. Nadie elige en qué lado del muro le toca vivir. No es su egoísmo lo que condeno, hermana. Es su afán de olvidar todo aquello que les incomoda. Vale, vamos a investigar un poquito. Aunque la rotonda está por aquí. Imposible. Es imposible. Llevo tarde, llevo tarde. Santo cielo, lo siento mucho, madame. ¿Está bien? ¿Quiere que llame a servicios de emergencia? No, no, no. No. Estoy bien. Estoy bien. Si desea presentar una reclamación, mi identificación se ha guardado en su terminal, Shenzhen. Buen día. Por fin. Llevo veinte minutos esperando. ¿Guardias? ¿Esta es su dirección, señora? Sí. Sí, eso creo. Gracias. A su servicio. Si tiende a sufrir accesos memoriales intermitentes, debería activar su OJ Compas antes de salir. Espera, aquí tenemos otro. Ahí. ¿Está bien, señorita? Parece usted perdida. Es ella, la cazadora de recuerdos. Ok, patrulla 17. Nota. Sospechosa identificada. Recuperación en progreso. Es decir, hay que pegarse. Cuando aparezca el aviso de ataque encima de un enemigo cercano, pulsa A para saltar por encima del enemigo al que estás golpeando y esquivar el ataque. Así podrás continuar tu combo. ¿Sobrecarga? Ejecuta suficientes presence de potencia para atacar a los agentes y activar movimientos de remate. Sobrecargas. Le monto solo con este ataque. Y sobrecarga. Ahí está, tenemos otro. Presen más. Que puede ser de curar o de pegar. Voy a ponérmelo de pegar. A ver si me dejan. Sí, de pegar. Ahí está, combo completado. Este hace 200 de daño y 20 de regeneración. Y este 125 de daño, vale. Uy, espera, 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 espera. Está abajo. Pues vale. ¿Le subes? Vale, gracias. Tomas la ruta más fácil, eh. Estás recuperando tus instintos. ¿Quiénes serán los uniformes? Fuerzas abre. Bloque de salud. Al recoger un quinto paquete SAT, tu barra de salud se incrementa en un bloque. Policía privada financiada por Memorais. Control de masas con una sonrisa. Pues muy bien. Pues a mí no me controlan. Está por aquí en alguna parte. Buscad, buscad. Es una profesional. Ten cuidado. Venga, va, más enemigos. Furia del Shenzhen. Ni Lin ha recordado un nuevo presente especial. La furia Shenzhen le permite a Ni Lin moverse fácilmente de enemigo en enemigo y provocarles daños graves a todos. No interrumpan la cadena. Mantén pulsado LT para abrir la rueda Shenzhen. Y gira para resaltar la furia. En el modo furia, Ni Lin no usa los combos. Pulsa X o Y para encadenar golpes. Cuanto más larga sea el combo de furia, más daño provocarás. El número que aparece encima del icono de furia es el tiempo de recuperación en segundos, que debes esperar antes de volver a la furia. A ver, vamos a hacer el combo de vida. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Es todo lo que tienes? ¡Mierda! No puedo más. Tengo que rein... ¡Joder! ¡Cuidado! Tienes romperte una uña. ¡Tú viste! ¡Me largo! ¡Gracias! ¡Estoy jodido! Hay un nuevo tipo de pressing disponible Acelera O sea, entra Impulsa back Para acceder a la Al laboratorio Hay un nuevo tipo de pressing disponible Al ejecutar El pressing de recuperación Nillin reducirá el tiempo de recuperación De todos sus Desde luego sus S-present Madre mía Es una manera sencilla De volver a usar la furia de Shenzhen rápidamente Usa estos nuevos present Para personalizar Tus combos Vale, voy a quitar Uno de estos Y lo voy a cambiar por este Así tenemos Más recuperación Sí No puedo ver No Te subirás mucho tiempo ¡Han de rodearla! ¡Han de rodearla! ¡Han de rodearla! Pues sí Chega que tal Tiempo Sobre- ¡Han de rodearla! ¿Lo creéis? ¡Atajes de cilindro! ¡Han de rodearme! ¡Han de rodearla! ¡Á! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Cárda! ! ¡Amorativa! ¡Han de rodeada! ¡Han de rodearme! ¡No puedo ver nada! HAN de rodearla! ¡Han de rodeada! Cuidado No puedo Venga que tu Ahí está ¿Alguna más quiere venir? No Vamos Ahí está ¿Qué pinta tiene ese bad request? Joven, nervioso, mal peinado Un proyecto de cazador de memoria fiel a la causa Ah, y tu mayor admirador Por aquí, por tu propia seguridad Por favor, retroceda Ok, listo, seguid, vamos ¿Por dónde hay que ir ahora? No Vale, o sea, que no hay ni por aquí Estás casi en la rotonda Y las fuerzas se abre Te han perdido la pista Bien hecho Perfecto Gran Charlie y sus grandes planes Siempre buscando la utopía mientras crea un infierno La maldita Red Shinsen Fue su primera apuñalada Y fíjate en que se ha convertido ¿Es el jefe de Memorais? No Él es la estrella El talento caprichoso Que sobrevive en su torre de marfil La presidenta de Memorais Es su mujer Estila Cartier Wells Un nombre Dos cabezas Un millar de razones Para morderte las uñas Vale, habéis visto ahí que hay una cosa Que está detrás Ah, está ahí el Barre Quest Pero yo quiero encontrar Eso que he visto ¿Puede ser ahí atrás? Sí Otro parche esa Pues vamos a hablar con Barre Quest A ver que nos dice Neelin, la cazadora Soy tu mayor admirador Gracias Ya he explorado una ruta No es la primera vez Que voy de compras En la tierra de los ricos Busco las oficinas del arquitecto Todo está aquí Hace una hora Memoricé la ruta ideal Para evitar los drones De vigilancia Solo tienes que seguirla Es un honor increíble Ser intervenido por la mejor Es como tener tu autógrafo Nuevo recuerdo robado ¿Ya está? ¿Lo conseguiste todo? Sí, los tengo Sigue mi pasado Un rastro de remembranas Con todo lo que necesitas Para esquivar a los drones En la confortaleza Y llegar hasta Kaori Sheridan He colocado en la ruta Memoboyas Cuidadosamente ancladas Ellas te dirán Cuando activar mis remembranas Y te agradezco Que no me succionases la cabeza Por un momento Pensé que ibas a borrar Nuestro encuentro Te recordaré pronto Una remembrana Es la proyección virtual De una memoria digitalizada Que se muestra en el tiempo real Mediante la realidad aumentada Pulsa B para activarla Hola Nily Si todo ha salido bien Estabas hablando conmigo Hace unos minutos Y ahora tienes acceso A su remembrana Repite lo que yo haga Y podrás abrirte camino A ti a tu objetivo Mejor que estés lista Porque allá vamos Tu Shensen solapará El espacio que te rodea Con los recuerdos Que tengo del lugar Con el guante Puedes sincronizar con ellos Para revelar Información oculta Adelante Te dejaré sincronizar Nos veremos en el otro lado A ver la siguiente El indicador azul Es la barra de concentración Cada vez que golpeas Un enemigo te alcanza Adquieres concentración Si sobrecargas Un enemigo Obtendrás una bonificación De concentración Al usar un S-Present Perderás un bloque De concentración Te haré llorar Del sueño Y te largo Sente del averig молодo Sente del averigado Sente del averigado Sente del averigado Digo, a lo mejor hay algo, pero no Vale, es para arriba Vale, ¿dónde hay otro? Ahí, a la izquierda, encima de este Ahí va, que va mojado Genial Cuando te cruces con los drones, cuidado No preguntan primero, si sabes a lo que me refiero Aléjate de sus conos de detección y no tendrás que preocuparte El problema es ver sus conos de detección Ensamble un dispositivo que me permite verles Como una superposición en mi sensor Cada vez que actives mi remembrana Podrás verles a ti Un pequeño salto hasta la línea de meta Espérate, hay que ver algo ¡Maldición! No era así como hacerlo No 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 yo, no 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 me gustan No 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 No, no 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 no, no 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 Christmas Crimen es una compilación de mis mejores arrestos sin censura. Con Christmas Crimen tendrás lo mejor de Christmas todo el año. Este Kid Christmas, lo conozco. Es un cazador de recuerdos como yo. Era. Es la vergüenza de nuestra profesión. Podría haber sido un genio, pero vendió el alma por mucho dinero. Eh, no se me escapa. Potenciador de concentración. Recoge cinco potenciadores de concentración para adquirir un bloque extra de algo. Me siguen. Efectivamente. Voy a hacer un pequeño cambio, ¿vale? Esta la vamos a dejar entero de pegar. Y esta la vamos a cambiar. Y voy a poner aquí el de recuperación. Ahí está. Bueno, ya les he pegado mucho, así que... Cuidado. Tengo que rezar. Tengo que rezar. No, 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 no. No puedo, no, no. No puedo, no, no. No puedo, no, no. Pues sigamos. Pues sigamos. No puedo, no. No puedo, no puedo. No, no. Hay una bajando las escaleras. No desfallezcas. Hay una bajando las escaleras. Bien, aquí estamos. Espero que haya funcionado y no esté hablando a solas conmigo. Bien, voy hacia la rotonda para darte esta remembrana. Tú ves a la oficina de Kaori. Buena suerte. Te recordaré pronto. Vale. Ahora sí, que voy a coger eso de abajo. Vamos a las oficinas. Vale, no sabéis en el otro vídeo, ¿vale? Pero estoy jugando en agente terrorista, ¿vale? En nivel normal. En el medio, vamos. Toma sobrecarga. Para mi lado. A ver qué más nos han dado. Nos han dado otro de pegar. Deberías estar cerca de tu objetivo. ¿Qué tipo de recuerdo busco exactamente en la cabeza de esta mujer? La señorita Sheridan dirige el proyecto Phoenix, la renovación global de Neoparís. Quiero saber los secretos de la presa Saint-Michel. ¿La presa frente al distrito? ¿Por qué? Digamos que creo en la libre circulación de las personas y las mercancías. Objetivo actualizado. Robar recuerda de Kaori Sheridan. ¿Y sabes qué? Hay que mover esta imagen. No, no, no está bien. Tengo que piratear otra vez estas medidas. Objetivo completado. Objetivo completado. Para la comunicación. Vea un lugar más alto. Rápido. Yo buscaré un canal limpio. Vea el tejado. Buah, no puedo ir por aquí, en serio. A ver, arriba, hija mía. Pues nada. Que no, que no, que no. Que no logro hacerlo. A ver. Ah, que estos están pa' chope. Vale, aquí ya estoy a salvo. Vale, es lo que no había pillado. Ahora. Es lo que no había pillado. Vale, vale, vale. Al tejado. Otro más. Está la salida. La salida. Habla de... No sé, por ahí. Aquí. Otro potenciador. Nealyn, ¿me oyes? Nealyn, ¿me oyes? Nealyn, ¿me oyes? Nealyn, ¿te leo? Evité el malware de Kidd. Envía los códigos. Rápido. Bien. Subiéndolos. Perfecto. Ya solo queda entrar en el ordenador central de la presa Saint-Michel. Te he cogido. Los terroristas no tenéis vergüenza. Nealyn, todos estos años y sigues en el bando perdedor. ¿Nos conocemos? Fuiste una de las mejores cazadoras de recuerdos, Chica Mala. Tal vez la mejor. Pero escogiste un camino distinto y mira que eres ahora. Una criminal cazada. Una cabeza hueca. Los ideales políticos son cosa del pasado. ¿Siempre gastas tanta saliva? ¿O solo cuando estás en directo? Siempre has sido una bocazas arrogante. Creo que voy a disfrutar con esto. ¡Es hora del show de Kid Christmas! ¡Es hora del show de Kid Christmas! Pues no te queda gordito. Aquí no hay reglas. Lo has sentido, eh. Ja, 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 ja. Ahí está. Ya te quito un cacho. Otra vez. Te quito otro cacho. Pedazo de... Bien, ahora probarás los martillos de Kid. ¡Es hora de conocer... ¡El Spammer! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El número uno! ¡Vamos! ¡Venga, el Spammer! ¡Túhu! ¡Venga, fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma mi regalo. Toma esa. haces que todo parezca muy fácil prueba mi estilo vale, va a ser igual ah, me puedo curar con él perfecto ¿qué te ha parecido ese regalo de Christmas? ah, que te puedo pegar toma mi regalo toma esa maza en tu rostro te puedo pegar con la furia va, segunda cada tercera bien hecho muchacha has pasado a la parte final del programa cállate y lucha excelente proposición es hora de muerte súbita que te ha parecido ese regalo de Christmas ¿qué te ha parecido ese regalo de Christmas? ¿quiere que demos un espectáculo? vale me acudo y ya está ahí va mi regalo haces que todo parezca muy fácil ¿quieres llegar hasta el final, eh? toma esa maza en tu rostro vamos por eso es Christmas todo el año hazte el débil o te verás en problemas aquí no hay reglas permitidlo la chica tiene a Gaya hola vale eres un masota segunda furia ok todos estos años y sigues siendo un perdedor no aquí no no delante de mis fans sobrecarga espera podemos hablar puedo darte no 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 ¡Gracias! 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 El argentino descenso del nivel del agua ha tenido consecuencias para los habitantes del Slam 404, un barrio famoso por el continuo malestar social. La fuerza sabre ha sido desplegada de inmediato en el área para controlar cualquier posible altercado. De hecho, el lago Saint Louis, ahora vacío, ha acabado con el aislamiento de la Fortaleza Bastilla, sede de los criminales más peligrosos en Neoparís. Sigan atentos a las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Era parte de lo que soy? ¿Hemos hecho justicia con los parias del Slam 404? ¿O les han condenado mis actos a sufrir aún más? Solo un militante cree que los fines siempre justifican los medios. Edge me ha dicho que mi memoria se ha conservado en la Fortaleza de la Bastilla desde mi condena. Debo ir allí y recuperar mi verdadero yo. El único modo de entrar en la Bastilla es con los recuerdos de Johnny Green Thief, un pintoresco residente del Slam 404. El problema es que nadie sabe quién es realmente o dónde se esconde.